Ya, gracias, gracias, muchas gracias. Buenas noches, como siempre, soy la doctora Lilifo, de apellido Yalindo Portela. Y me acaban de decir de control que tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, yo soy Francisco Gerlo. Me dicen Paco. Ah, entonces usted es Paco Gerlo. Sí. Sí, sí. Sí. Y mire, esto ya Lilifo, ha sido suyo, la veo, la veo, bueno, la veo de más en cuando, pero me gusta mucho lo que dice, sí. Y yo quería que usted me mirara ahí las cartas, porque llevo, llevo años sin ver una mujer al lado mío, sin cáscara, no sé si me entiende. Bueno, 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 aquí según las cartas me sale que usted está soltero, que usted es autónomo, no sé si me entiende, bueno, él me entenderá. Bueno, sí, que no trabaja por cuenta ajena, pero bueno, usted es un hombre que se da una mano a usted mismo. Sí. Esto es una profesión muy antigua, digo la mía, pero mire, según las cartas, eh, don Paco, aquí me sale que Venus va a entrar en su casa en estos días. Pues si Venus entra en su casa, usted coja a Venus y lo mete en la cama, sí, y no se preocupe, practique lo que sea con Venus, que Venus fue el que entró en su casa. Usted no lo puede acusar de nada porque Venus sería acusado de allanamiento de morada, eh, así que usted aproveche con cualquier signo. Si Venus no quiere, llame a Plutón, sí, y si Plutón no quiere, le puedo poner una cita con Urano, sí, bueno, para que le dé por el Urano, no, porque las cosas como son. Bueno, le voy a decir algo, Paco, ya es hora de empezar a usar desodorante, sí, ya es hora de comenzar a tomarse dos cucharitas pequeñas por la mañana, dos cucharaditas así pequeñas de desodorante, sí, porque usted sabe bien que el desodorante ayuda mucho a convivir, rexona lo que te digo, hijo, rexona. Bueno, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias. Bueno, bueno, pues seguimos aquí en el tarot porque tenemos, tenemos otra llamada en línea, buenas noches. Hola, le fue, buenas noches. Buenas noches. Soy Manuela Pajares Palma. Sí, Manuela, dime. Sí, mire, la veo todos los lunes. Qué bueno, gracias. Y el día que no la veo en la tele, la veo en el canal YouTube. Ah, sí, sí, YouTube allí. Bueno, yo quería que usted me orientara porque mi novio me pidió un tiempo. Y quisiera que usted me mirara las cartas ahí porque no sé qué hacer con esto. Él me ha pedido un tiempo y yo quiero que usted me oriente, no sé, con las cartas ahí, ¿qué debo hacer? Vale, mi vida, vale. Bueno, te voy a decir algo, Manuela. Mira, según las cartas me sale aquí que estás padeciendo o vas a padecer una halitosis terrible. Mira para eso. Una halitosis que posiblemente tumbe los portarretratos de la sala de tu hogar. Imagínate. Pero cuando estés en ese mejor momento de tu halitosis, coge a tu novio y bésale el cuello. ¿Sí? Y por lo que él te ha dicho que quiere un tiempo, pues cómprale un reloj. Y si es posible de los chinos que los relojes de los chinos, bueno, no dan la hora, pero dan pena. Ahora, te digo algo, calma, Manuela, calma. Por ese hombre no te preocupes que los hombres, según mis cartas, tienen el padecimiento de las tres P. Cuando el hombre es joven, como Alberto, tiene las tres P. Pene, penetra, perfecto. Cuando el hombre, cuando el hombre es adulto, entonces tiene las tres P. Pene, penetra, poquito. Pero ya cuando el hombre es mayor, las tres P del hombre son pijama, pantufla y pedito. ¿Qué te voy a decir yo? Bueno, querida amiga, querido amigo. A Paco le dije rexona y a mi público le dedico la chambelona. Así que vamos. A él, a él, a él la chambelona. A él, a él, a él la chambelona. Yo tiro las cartitas, también tiro las cartonas. A él, a él, a él la chambelona. A él, a él, a él la chambelona. Consulto con la bolita, consulto con la bolona. A él, a él, a él la chambelona. A él, a él, a él la chambelona. Yo tengo mi cartita y te tiro mi fregona. A él, a él, a él la chambelona. Muchas gracias. Gracias.